¿No llevaban máscaras? ¿No has prestado atención? Las máscaras solo ralentizan estas mierdas durante 10 segundos o así. Además, son peores que las mierdas normales. ¿Por qué? El aguacero, tío. Ha aumentado la toxicidad o algo así. Bueno, por suerte nosotros estamos aquí. El mejor punto de trabajo. ¡Vamos! ¡Pero que no te atreves! ¡Eso no me vas! ¡Contraatacad! ¡Sabeis hacer lo mejor! ¡A la carga! ¡No se mueve! ¡Le ha roto la pierna! ¡Vamos! ¡Vuelve a pelear! ¡Vas a morder el polvo! ¡Esto acaba cuando yo diga! ¡No se mueve! ¡No! 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 Mira a este Se le han roto huesos Que no sabía ni que tenía Señor, acaba de llevarse una ración Del nuevo dúo dinámico Gracias por ver el video